solo grises no es pepinacos uu ya saca tu me voy de arriba sin rodofos bien desanimados ok No, 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 no. Luego, si está en cámara, va. No, 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 no. Ahora voy a ver, no, 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 no. Ahora voy a ver cómo. Mira cómo arriba, lo voy a ver. el error es que no creo, se ha pegado y se ha tirado mi lustra loco ahora ve la batalla que creo va de bau vamos Antonio Ruiz deja pasar el primero Antonio pasa Campos no se mete, Mazarrón se mete en el lío ahora le va a negar Campos los mete, Ortega ya entra a la plaza 2, 4, 5 ¿Puedo ver? Si lo puso el viernes no se mete ¡La puso! ¡La puso! ¡La puso el miento! Sí, 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 sí ¡Oh, qué obstáculo! ¡Atránsito! ¡Suscríbete! ¡Atránsito! Gracias.